Hola chicos, ¿cómo están? Buenos días, espero que hayan tenido un buen fin de semana. Nos encontramos nuevamente para llevar a cabo las actividades de educación física. Les comento que en esta oportunidad vamos a tener que trabajar con botellitas para que hagan como si fueran unos conos, los materiales de los conos, con la misma pelota que podemos haber utilizado la semana pasada. Todo en pos de conocer y seguir reconociendo cuáles son los diferentes lugares que existen alrededor de nuestro cuerpo, como el adelante, el atrás, los costados. Así que bueno, esta semana seguimos trabajando con el objetivo de reconocimiento espacial y por qué no también temporal, en base a nuestro cuerpo y en base a objetos. Así que espero que las actividades les gusten, que las pueden realizar con sus familiares, con sus amigos, con sus padres, con sus hermanos. Así que bueno, vamos a pasar a presentar las actividades y nos vemos hasta el próximo encuentro. Saludos, chau chau. Bien, en la primera actividad vamos a colocar un cono adelante del niño, a los costados, uno atrás y uno en el centro. Se va a formar como un rombo. Entonces nosotros vamos a indicarle al niño qué cono tiene que tocar, de manera rápida. ¿Bien? Así puede reaccionar y vamos a ver si está identificando los diferentes objetos en función del espacio. Antes que nada, podemos hacer que el niño, cuando esté ubicado en el centro, esté trabajando, por ejemplo, este movimiento. ¿Sí? O este movimiento, cosa de que le sea un poco más difícil reaccionar y se hace también más divertido el juego. Por ejemplo, va a estar en este movimiento y le decimos, tocamos el cono de adelante, tiene que tocarlo, volver de nuevo y hacer un movimiento de trote en el lugar o seguimos haciendo aquel. Del costado, toca rápido, vuelve de nuevo del centro. El cono del centro, toca el cono del centro, sigue. Y así podemos jugar con diferentes elementos según lo que el adulto indique. Esa es la primera actividad, espero que la disfrutemos. Chau chau. Bien, para la segunda actividad vamos a necesitar una pelota, por lo menos cuatro botellitas de plástico y un elemento como ser un colito, ¿sí? Una tortuguita, si tienen, pueden hacerlo también. O si no, la tapa de algún tupper o algún recipiente que pueden usar y que cumpla la misma función de ese elemento. El juego consiste en... A la orden del adulto, salir haciendo zig zag con el balón, enviándolo hacia arriba, puede ser un ejemplo. Otro ejemplo podría ser... Llevando la pelota y haciéndola hacia el rebote. Y en el momento de llegar al último objeto, último elemento, el adulto va a indicar dónde tengo que colocar la pelota. Puede ser, por ejemplo, la coloco al costado, la coloco atrás del cono, adelante del cono, abajo del cono, ¿sí? O arriba. Tengo para elegir el espacio donde tengo que colocarlo según el objeto. Una vez que el niño lo deja al elemento, puede ser arriba, puede ser abajo, puede ser al costado, tiene que volver rápidamente, evitando voltear los objetos. Y ahí se acaba la actividad. Pueden variar los desplazamientos, pueden variar la forma en que colocan el balón según el objeto, y si está todo bien, perfecta la actividad finalizada. Hasta el próximo encuentro.